A la ruta de las misiones, directo a una cabalgata Llegó a su olor a un caballo, derriendo a silla y derriendo, regaló que a Rivera Le pegó en la pura pata De rodeo aparejero, le cambian su itinerario Por su corte, su fuerza, se le puso el tromelario El pájaro fue puntada Esas que se avientan diario Y el papi chulo en Mugales Andro me lo destapó A la social en la semolla, por su cuerpo le ganó Y hay un quiero en pitiquito Los panfarros le quitó El código de Monadres, nunca lo pudo vencer También harán mis nogales, y en el monstruoso poder Al barabón y al pipi Lo retiro de correr A la leyenda de Arbizu, contiene el atado mío Al vikingo en dos intentos Otras tantas derrotó El corte, el corte, el tromelario, el tromelario, el tromelario, el tromelario De los viveras son parte De la familia son cuate En el taller de Moraga, se anuncia su despedida De dieciséis parejeras Solamente dos perdidas El tromelario, el tromelario, el tromelario, señores, se retira del carril Se lo llevan los ribera A su rancho San Martín Las cabalgatas lo esperan Adiós al guarda y sí El pájaro no está triste Pero llora de alegría Ya está de nuevo en su rancho Haciendo lo que él venía Cabalgando con su amor El regalo se cumplía